Déjese de andar diciendo que fue usted quien me dejó Agradezca que la quise y que Dios puso en su vida a un semental como yo Déjese de andar diciendo que fue usted quien me dejó Agradezca que la quise y que Dios puso en su vida a un semental como yo Ya me enteré de que andas por la calle y comentando que del rancho me corrió Dele a la lengua pero aprovecha y les cuenta Honestamente que fue usted quien me obstinó que no me dejaba solo ni pa' jugar un dominó Hay un demonio que se le mete a las hembras Creo que esta vez fue usted quien se endemonió Fíjese usted cuando revise el teléfono Forma un berrinche si alguien un like me regaló O si alguna de mis fans un video me comentó Dele por ahí ya no quiero más reclamos Coja pa'l llano que su tiempo terminó Trate de darle una vida de princesa Tienes belleza pero eso no le bastó Siga usted por su camino que en mi vida mando yo Música Hay mujeres que se niegan a hacer el papel de dama Prefieren andar en la vida como barco a la deriva navegando en cualquier agua Hay mujeres que se niegan a hacer el papel de dama Prefieren andar en la vida como barco a la deriva navegando en cualquier agua No soporté su carácter y sus celos Soy algo viejo pa' calarme esta jarana Es lamentable que te creas dueña del mundo Se acabó el turno como dicen en las mangas Y al toro de tu rebeldía le metí vuelte campana Voy a tomar la rienda de mi destino Porque contigo se me nubló el panorama Es increíble tu estado de inmadurez Siempre serás una cuaima envenenada Y así pasarán tus años amargando y amargada Yo seguiré conquistando corazones Con mis canciones y de ventana en ventana Enamorado de la vida y sus placeres Hay mil mujeres esperando mi llegada Y usted quedó como dicen por ahí pa' fin de semana No, 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 no